Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Seiken Densetsu 3 Y porque estoy hablando calladito, no tengo la más mínima idea Pero vamos a salir de este lugar porque tenemos un montón de cosas que hacer ¿Por qué nos pidió eso? Ahora nos vamos, sin hacer tanto ruido Sin hacer tanto ruido dije Ahora cállense y escuchen este let's play calladito Hola señor ¿Cómo está? Pare de hacer ruido por favor Ah, yo me cabría de hacer ruido así que Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Seiken Densetsu 3 ¿Y por qué estoy metiendo mucho ruido ahora? Porque simplemente me cabría de hacer tan poco ruido Ya sobre la cadena de las cascadas hay una ciudad A ver, a ver, a ver Ya, sobre la caverna de las cascadas una vez había una ciudad Que está... Que la soportaba... La... La piedra de mana de la luz Ya... Buena historia Déjenme darle una moneda Gracias Excelente historia Cuéntame más La ciudad vive en ruinas ahora Inaccesible por la tierra Pero la piedra de mana sigue ahí Veamos que hay por acá Un... Corredor Ya... Un pasillo Ah, este templo es más grande de lo que creía Ya... Pero no sé, me encanta esta música Así que... Voy a explorar un poquito este templo Porque no estoy para nada apurado Ok, por acá... Nada... Absolutamente nada Ah, sí, estamos en la habitación del... No sé quién Pero vamos a dormir ¿Por qué no? Eh, pero yo estoy en la cama... Ya... Eso fue extraño Y veamos si podemos salir para afuera Y estamos por acá mismo Ah, sí, estamos afuera A ver si hay alguien... Simpático con quien hablar Y parece que no No hay nadie simpático con quien hablar Así que vamos a volver Por el mismo lugar en el que nos fuimos Bueno, me costó súper poco llegar Templo de la Luz Y bueno, así llegamos al Templo de la Luz Hola, este es el Templo de la Luz Gracias Capitano Obvio Veamos quién nos dice esta señora Hay una... Un sonido extraño Desde las cascadas Un fuerte BOOM 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 Estaban bailando el checho del BOOM Me pregunto quién está causándolo Ya te dije, el checho del BOOM está causando ese sonido Vamos a ir a... Patearle el trasero Y Carly... Hola ¡Duran! Sí Carly quiere ir contigo Carly quiere ir contigo Tengo que encontrar a Jeff Si me dices que no... Te voy a seguir también Rayos Ya, gracias por la interrupción Así que... Carly... Se una a la partida por obligación ¿Ya? Y la ciudad será de Wendel En todo caso, ya habíamos oído la historia de Carly en el episodio pasado Así que simplemente nos vamos acá Voy a ver si es que tiene las estadísticas buenas A ver... Esperen... Ya, no pasa nada Vamos a ver... ¿Cuáles son las estadísticas de Carly? Por acá no... ¡Ahí está! ¡Duran! ¡Demonios! Eh... ¿Cómo lo hago? Ya, estoy medio perdido con los botones Es demasiada tecnología para mí Ya, esto es Duran Y si aprieto Select... ¡Ah! Ahí, perfecto Ya, este tipo tiene defensa... O esta niña tiene defensa mágica Se aguanta todos los golpes por gen masochista Ataca decente y defiende decente Y eso... Parece que Liz es la... Estrella de nuestro equipo Y síganme putos Oye, acabo de desperdiciarle 5 minutos de su preciosa vida Así que vamos a volver a la... A la caverna de las cascadas Y vamos a rebotar en el resorte porque es muy divertido Y así tenemos una vista del mapa Claro, la ciudad sagrada del mana está por ahí Y por aquí está la... ¡Ay! No soy geógrafo Así que... Por eso me gané su buen porrazo Y entramos de nuevo a la caverna de las cascadas A ver qué nos podemos encontrar Un lugar adecuado para que... Carly... Carly aplasta Pueda... Levelear Y no sé por qué estoy haciendo hablando, no sé... Victoria, perfecto Más honguitos Será un placer patearles el trasero a todos ustedes Mueran Y más victoria ¿Y por dónde tengo que pasar? Creo que por allí no era... Creo que por allí no era... Estoy completamente perdido, no sé qué hacer Ah, ya... Bueno, esta es una de las cosas que les pasa cuando juegan blind Y aquí hay más... Micronids Que así se llaman los honguitos ¡Mueran! No quiero tus sucias esporas Fuera de mi vista Así que... Esta es la cascada Espera O podría decir Espera Si, ahí me sale mejor La voz del Hada Ya, esa va a ser la voz del Hada oficial desde ahora en adelante Ya, ¿qué pasó, Hada? Parece que estás mirando algo Jiquito Ahora el O thanks tra que ha salido de la cascada Tal vez es Wisp Hay una... apertura por ahí de liner Tal vez está dentro ¿V e? La voz más hincha pelota ¡Es que se me hemos podido ocurrir! Ya, uschemos esa entrada como nos dijo el 않았 Porque no tenemos nada mejor que hacer No tenemos trabajo ni tenemos que estudiar Porque ser héroes de RPG Es nuestra profesión favorita Lo único que tienes que hacer es Es golpear pequeños monstruos Solamente porque te da la gana Y de ese momento te vuelves mucho más hábil Sin explicarte por qué Y una salida se abrió, perfecto ¿Es por acá? No, no es por acá ¿Esto es por acá? Tampoco Así que ya sean niños Si no les gusta estudiar ni trabajar Pueden dedicarse a héroes de RPG Ya Creo que por acá no es Ada, parece que me estás ¡Eh! ¡Perfecto! Lee subió de nivel A ver, ¿qué le vamos a subir? Tiene una estadística bastante pareja Así que ¿por qué no la emparejamos un poco más? Y le subimos la suerte O podría subirle la fuerza O podría subirle... No sé para qué sirve suerte Así que tal vez para pegar críticos Pero fuerza bruta sobre todo Me la pelan todos No suele echarse dormido en batalla Quizás sea Liz la que está subiendo de niveles Pero eso no es razón para que ustedes No sean solidarios con ella Y la ruleta rusa A ver A ver si nos ganamos El revólver cargado Ya tenemos el ojo del Mikoni ¡Ah! Y espinas Le quitaron 19 Bueno, por lo menos no era tanto Creo que lo que vamos a tener que hacer Si es que... Veo la apertura Pero ¿cómo llegamos por ahí? ¿Qué vas a hacer? ¡Espíritu! ¡Vamos a llamar al hada en cha pelotas! ¡Oh! Olvidé que ustedes no pueden volar Bueno, enfocaré mi energía sobre esta cascada Y wey, ahora podemos volar ¡Lo hicimos! Conchetumare No sé cómo se me ocurrió esa voz Muere Y bueno, sí Nos encontramos con Con zombies Como si fuera todo normal el asunto Y no se temen al apocalipsis Zombies dejé una caja atrás Genial Ya Bueno Querían despertar ¿Eh? ¿Por qué a nosotros no? ¡Oh, demonios! Ya, creo que Liz no está dispuesta para pelear Ya ¡Lárguense! Ahora Ahora mismo ¡Wow! ¡Wow! ¡Pua! ¡Rayos! ¡No! Uy, menos mal que Ya Creo que voy a necesitar Caramelo Porque los tres Estamos mal de HP Ya Uno para Duran Otro más Para Liz Y ahora ya podemos Sobrevivir a un Holocausto nuclear Y Y lo más gracioso Es que Carly sube De nivel Regalando caramelos Ja, ja, ja Ah, bueno Ya le voy a subir La inteligencia Voy a hacer que este sea Como el Mago de la Partusa Bueno ¿Por qué no? Aunque no nos sirva de nada Por ahora Ya Eso es lo que Lo que pasa por estar Lallado Y así nos Ya Bueno Respawneo Y le vamos a dar Su merecido Porque Porque huevos putos Y veamos Que hay acá Ya Hay otro zombie Y nos enfrentamos Al zombie Como si fuera normal Si no fuera un Un apocalipsis Zombie No, pero esa Historia está muy Estrellada Y claro Le tocó el turno A Duran Para subir de nivel Le vamos a subir Un poquito La fuerza bruta ¿Qué más le habíamos subido? Ya la agilidad No Vitalidad Inteligencia Bla, bla, bla Fuerza ¿Por qué la vamos a necesitar después? Eh ¿Era por acá? No, no era por acá Si era por acá No me acuerdo Y con qué nos encontramos Más murciélagos Genial Y Carly Necesita Un caramelito Yay Carly necesita Carly necesita Caramelo Ahora Muere ¿A qué fue eso? Ya creo que Carly Está un poquito Despistado Y me está pegando Con una boleadora Genial Wow Wow Super awesome Attack Y ya Muere Toma Porque Porque eso lo puedo hacer solamente cuando No está cansada O cuando está cansada Porque transforma el cansancio en energía Ojalá toda la gente fuera así Y esas son los Las peripecias de los RPGs Y creo que a Liz le están Le están partiendo los higos Yay Ya creo que A estos héroes de RPG No les conviene ser diabéticos Se imaginan un héroe de RPG diabético No puede beneficiarse de los ítems De curación Ah, más de estos Ya basta Ya creo que Voy a ocupar a Duran Y bueno Y bueno Eso fue el zombie Y creo que me están Dejando sin héroe Rayos Me atraparon ¿Qué es eso? Ya Full Metal Hager Ya Un Giant Enemy Crab Apareció Claro Hasta que es un punto débil Para Para daño masivo Claro Una referencia bastante oscura El que El que la capta Es porque O no tiene vida O porque ha pasado demasiado tiempo Subía mirando videos de YouTube Como yo Y así que Vamos a Patearle el trasero A este monstruo Y antes de que ¿Qué hace esto? Ya Voy a probar Esta cosa Quizás sea buena Quizás sea mala Ya Uff Mi Cominetside Ya Creo que lo deja dormido Y no sirvió De absolutamente Nada Así que Ya Con Duran Vamos a ocupar un caramelo Puede que sea Eficiente Ya Perfecto Muere 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 Ya Ahora Abre tus ojos Y ahora Me tira burbujitas De la nada Yoy Muere Puto Ya Le hice bastante daño Y creo que Karly No está En muy buenas condiciones Para pelear Y cuántos caramelos Nos quedan Nos quedan Cuatro Y esta música Me fascina Me fascina Ya Ya solamente eso Que no hay ninguna explicación Para que haya un cangrejo gigante En En unas cavernas Bueno Hace tiempo renuncie A encontrarle sentido a las cosas Para hacerme eso Mal que sea No es que a nuestro pequeño héroe Lo des duele Y me equivoqué A Ya Gracias Karly No quería darte el caramelo a ti Te lo voy a dar a Duran Si no fuera por los ítems de recuperación Ya estaría muerto en este momento Abre tus ojos Yay Rayos Ya Esto va a dolernos mucho Que Cangrejo gigante Y Y hasta la tierra Que te golpea Así Bueno Cosas que pasan ¿Y sobre qué voy a hablar? No sé Pero por lo menos Ya le destrozamos un ojo Rayos Rayos Me queda el último caramelo Se lo doy a Duran O se lo doy a Karly Piensa Brian Piensa Piensa Como diría El Ferocaseta Que ahora Spanner Se cree más o menos Ya Ojito El ojito El ojito Abre el ojito Ah demonios Esto ya me está aburriendo Y Karly ya se ha muerto Y no quiero morir ahora Porque sería Sería demasiado decepcionante Rayos Nooo Ah bueno Por lo menos Ah es genial Te derroté Ferra Te di en En todo tu punto débil Para daño masivo Repetí ese chistenú Y bueno Ahí explotó No nos hizo daño Excepto que nos recuperamos Mágicamente toda la vida Y ganamos Y ahí ahora están Celebrando así con Diciendo Y mientras Karly salta De las espaldas De Liz Y no le vayas a pegar Un sablazo Con esa espada Duran No voy a hacer Cosa que los derrotes Y ¿Qué es eso? Y bueno Parece que alguien Se quiere unir A nuestra celebración Ya le voy a colocar Voz de italiano Porque Porque si It's a me Wisp Yo estoy Y tú eres el que busca Ha estado atrapado En la cosa En el cuerpo De esta cosa Y no sé por qué Estoy hablando Como italiano Finalmente estoy libre Esa hada Me contó Todo Sobre ustedes Y que tiene Mucho trabajo Que hacer Pero yo soy Como el hada Y no puedo Vivir sin man Así que Los voy a ayudar A salvar el man ¿Nos puedes decir Dónde está La piedra De la luz Del man Está sobre nosotros Pero no podemos Llegar desde acá No se preocupen Es seguro Por ahora Pero al menos Es seguro Por ahora Que al menos Lo sostiene El poder del mana Vamos a encontrar Los compañeros Y vamos a la tierra Sagrada del mana Y obtuvimos Y obtuvimos El poder De Wisp Y dejamos Todo este video Por ahora Ya Durán dice ¿Eh? Eh, miren esto La explosión De aire Abierto Este Abierto Abrido Abierto Este Pasadizo Justo porque Derrotamos Al Cangrejo Mutante Al Cangrejo Sila Y claro Porque Partir Partirle Los hijos A estos enemigos Con música Épica Es lo mejor Bueno Y creo que Estaría dejando Este video Hasta acá ¿Por qué? Porque Ah Porque ya Son más de 20 minutos Por el amor de Dios Así que Desde acá Se despide Virus Adiós